Gracias, Presidente Consubenia. En la bancada naranja estamos a favor de aprovechar de manera eficiente los recursos para atender las prioridades nacionales. Es por eso que presento en un solo acto reservas a los artículos 9, 10, 16, 21, 27, 39, transitorio, octavo y al anexo 25 en materia de austeridad, rendición de cuentas y comunicación social. Lamentablemente, el grupo oficialista confunde austeridad con austericismo tóxico que pone en riesgo proyectos de inversión para el desarrollo nacional y la extinción de programas que atienden la necesidad de las personas. En esta tesitura vemos opacidad desde el Ejecutivo que reduce costos en la administración pública, que representan redistribuciones inequitativas y elimina gastos prioritarios. Pongo en el centro del debate algunos rubros que se verán afectados a causa de la cuarta destrucción. Se afecta la educación de calidad de las niñas, niños y adolescentes. Se ponen en riesgo las tareas de seguridad en los estados y municipios. Se afecta la operatividad de las asociaciones civiles que contribuyen al bienestar social y atienden las necesidades que el Estado está haciendo omiso. Perjudican la aplicación de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y áreas naturales protegidas. Y desde aquí le decimos, no señor presidente, así no, la falsa austeridad no la apoyamos. Para evitar sus decretos de austeridad republicana, proponemos que se excluyan los recortes a las funciones gubernamentales que vulneran los derechos humanos. En materia de comunicación social, proponemos que desde Palacio Nacional pongan el ejemplo y se sujeten a las mismas medidas de austeridad que tanto pregonan. En lugar del 5%, destinar el 0.5% a la contratación de medios impresos y digitales. Eliminar gastos de difusión de los servidores de la Nación con fines de propaganda electoral. Y pregunto, ¿dónde está la austeridad con la impresión de la cartilla moral? ¿Dónde están los informes trimetrales del avance sobre dicha valoración? Hace falta distribuir medicamentos, no libritos predicadores. Es evidente el manejo discrecional de los programas sociales y la constante denuncia por actos de corrupción del Gobierno Federal. Ante ello, propongo que se cuenten con los lineamientos claros y se sujeten a las reglas de operación del anexo 25, mismos que cuentan con indicadores, no hay transparencia en su manejo y los recursos están a la libre disposición del Ejecutivo. México no ha avanzado en el combate a la corrupción, por el contrario, estamos cada vez peor. Somos de los países catalogados como los más corruptos del mundo, según el ranking de transparencia internacional. Nada honroso y vergonzante. ¿Con qué gara hablan de políticas anticorrupción ante la ONU cuando se desempeñan en desaparecer instituciones que nacieron para erradicarla como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ¿Con qué cara hablan de precerrar la corrupción cuando el 80% de los contratos han sido entregados por adjudicación directa y discrecional a familiares y amigos sin transparencia? No robar, no mentir y no traccionar se cree que es suficiente. Palabras, palabras, palabras. La sociedad ya no cree en falsas promesas, solamente en el engaño, en el lucro, en la necesidad de la administración de la pobreza. Siguen mintiéndonos a un sector de la población que cada vez ven que se les van de la mano las oportunidades. En la bancada naranja no permitiremos los principios disfrazados de falsos ahorros y mucho menos permitiremos opacidad en el ejercicio de los recursos públicos. Exigimos padrones correctos de beneficiarios y desempeño de cada una con fecha de entrega y del ejercicio fiscal. Exigimos voluntad política como elemento central para asegurar efectividad de la política anticorrupción con la simple respuesta de tener otros datos. Se escuda la ineficiencia, la ignorancia y el desdén de los problemas de la gente. Los mandatos deben de materializarse en el cumplimiento de las obligaciones. Por ello, propongo una adición al artículo 39 para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, con participación del Consejo Nacional de Harmonización Contable, establezca un fondo para el otorgamiento de subsidios a entidades federativas y a los municipios, como lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Compañeras y compañeros legisladores, les invito a votar en favor de estas reservas. Es cuanto, señor presidente.